Su muerte les dejó algo más que un recuerdo. Mi madre siempre me dio a entender que el tío Antonio poseía algo de valor. ¿Tenéis idea de lo que puede ser? No. Ahora, sus vidas girarán en torno a ese tesoro desconocido. Tengo en casa todo lo que llevaba encima. No hay nada de nada. ¿A qué estamos jugando? Una película dirigida por Mario Camus. Debería seguir hasta el final. Después del sueño.